Gracias a mis resultados la bandera del Quindío se ha hecho reflejada tanto en el país como en el mundo y la idea es mantener con ese orgullo cada que me subo al primer lugar en el podio nacional a hacer sonar el himno del Quindío Así se define la quindiana Yulia Jiménez Palachor, subcampeona mundial de halterofilia la pasión que siente cada vez que sale a una plataforma a levantar los cientos de kilos que la han convertido en una de las mejores pesistas del mundo Como ella, muchos otros deportistas del departamento en bolos, atletismo, natación, balonmano, BMX y otras disciplinas más han logrado en estos cuatro años proyectarse entre los mejores deportistas del país y del mundo Los quindianos no quieren quedarse solo en el envión buscan superar a sus maestros, conquistar sus sueños y fortalecer sus logros en su fuerza interior El olímpico Carlos Andica es uno de los deportistas que más gloria le brinda al Quindío y en su estilo firme no para en la búsqueda de nuevos sueños personales y de proyectar los de sus pesistas Andica no renuncia a sus motivos para ganar y siempre quiere hacerlo por el Quindío una tierra que en cuatro años ha hecho que el deporte del departamento logre triunfos de relevancia nacional e internacional y se proyecten como tierra de ganadores Siempre ha sido un orgullo representar a los colores del departamento del Quindío a nivel nacional incluso cuando uno gana a nivel internacional uno siente ese orgullo y también mis padres que lo transmiten a uno por medio de los mensajes por medio de los mensajes de las personas también que sienten esos momentos de victoria que para uno son muy motivantes porque ese es el esfuerzo del trabajo de muchos años atrás Como nunca antes el Quindío gana en deporte gracias a las regalías, reservas, deportivas escuelas de formación en convenio con el Atlético de Madrid para niños en sector vulnerable en cinco municipios con alerta temprana Hoy alcanzamos logros en 22 ligas con 129 deportistas clasificados históricamente a Juegos Nacionales apoyados con implementación y dotación deportiva, equipo biomédico, financiación total en salidas a competencias suministro de ayudas ergogénicas e incentivos económicos a los más destacados Antes del gobierno firme, solo cuatro ligas deportivas contaban con reconocimiento Para fortalecer los procesos deportivos del futuro, visitamos más de 12.000 estudiantes en todas las instituciones públicas del departamento y constituimos la reserva deportiva de la región con 1.800 talentos en 17 disciplinas Realmente estos últimos cuatro años el deporte ha tenido un respaldo tremendo se ha notado, inclusive por primera vez este deporte en el levantamiento de pesos consiguió una medalla a nivel mundial, fue construida acá mismo en el gimnasio, no necesitamos salir de fuera de la ciudad ni del país para hacer la preparación, lo hicimos aquí y hemos visto ese respaldo hemos mejorado en esas cuestiones, la niña tomó su medalla y fue premiada son cosas que cuando los deportistas hacen cosas importantes y vienen las motivaciones económicas y todo esto, pues hace más que los muchachos demotiven ¡Por el deporte, gobierno libre, por un indio más humano!